¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué tal, Nacho y equipo? Un placer habernos acompañado durante la semana. Espero unos alfajores santafesinos, algo en el venayer mañana, ¿eh? Enrique Cruz es el hombre que te lo alcanza ya que estamos. Bueno, a ver, el que espera estar dulce mañana es el gasolero. Probó el equipo pedazo. La sensación, por lo visto, en la práctica de esta tarde, sería Rago en el arco, Agustín Sosa, Augusto Aguirre, Juan Pablo Segovia y Pedro Souto en la línea de defensas. En la mitad de la cancha, el jugador Emanuel Ibáñez, Nicolás Dacampo, el doble comando, la duda, en la mitad de la cancha, porque probó un rato con uno, un rato con otro, puede ser Lucas Richarte, que es un poco más contención, o Juan Gabriel Frías, que es un poco más creativo, y después Julián Mavilla por una banda, Marcos Arturio, un poco más suelto, y Luis López, la referencia para el equipo de Walter Perazo, que buscará, frente a Colón, romper una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Perfecto, Pepe. Sé que, no sé si está la lista de concentrado de los jugadores de Temperley para mañana. Sí, exactamente. No la tengo justo ya a manobra, pero... No importa, después la repasaremos, no hay problema. Pero ya calculo que con esa lista uno va purificando ya las decisiones de Perazo, que insisto en esto, lo marcábamos durante toda la semana, tiene también los dos frentes, pero creo que el más importante o el que más expectativa debe tener todo hincha gasolero es de la Copa Argentina y el cruce con Central Córdoba de Santiago. Sí, ya con día, horario y sede confirmada, se va a jugar el miércoles 18 en San Nicolás, el partido entre el conjunto ferroviario y el gasolero para Temperley. Un recuerdo bastante grato, reciente, frente a otro equipo santiadeño, frente a Mitre, en la instancia anterior, también en San Nicolás. Bueno, Temperley llevó una multitud allí, al estadio único de San Nicolás. Bueno, la Copa Argentina se ve que quedó conforme la organización con esto y le da a Temperley otra vez la chance de jugar un cuarto de final en una sede un poco más cercana de lo que hubiera sido Santa Fe, Córdoba o alguna otra un poco más lejana, ¿no? Pepe, una consulta más. A este Colón cada vez que salió de su estadio, Brigadier López, le ha ido muy mal, ha sufrido mucho visitar a distintos equipos, distintas canchas, no solamente por un equipo que futbolísticamente de visitante ha bajado muchísimo su rendimiento, sino también que ha padecido, en muchos casos, campos de juego impresentables. ¿Sobre qué terreno juega mañana Temperley y Colón? Mirá, está a un 7 puntos. No es ni una maravilla, no es un billar estilo algunas canchas de primera, Lea Cé, la Bombonera, y algunas otras más que están muy bien, pero tampoco es un desastre. Digo, hay canchas del ascenso que están muy mal, la cancha de Temperley estaba hace dos meses atrás bastante mal y fue mejorando, ¿no? Con el resembrado, luego el famoso invierno que fue pasando, le dio un poquito de lugar al verde que ha florecido. Yo creo que está ahí, ¿no? Cuando aprobás la elección raspando, ¿no? No es una maravilla, tampoco está muy mal, creo que está bastante decente para lo que es la media de la categoría. Digamos que no sería una excusa, en definitiva, para tratar de justificar si las cosas desde lo futbolístico te salen mal. Sí, exacto. Ha jugado Temperley en canchas peores que lo que está el Beranger. Incluso, insisto, el Beranger, hace cuatro o cinco partidos atrás como local, estaba bastante peor que ahora. Creo que ha ido mejorando. Y bueno, se va viendo un poquito el cambio de clima, el solcito que va somando ya con una primavera que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pepe, repasamos la formación de mañana frente a Colón. Sí, Rago, como te decía, en el arco. Sosa, Augusto Aguirre, Segovia, Pedro Souto, esta línea de cuatro es la que más repitió pedazo siempre. Emanuel Ibáñez, Nicolás Dacampo, la duda, Richard Teofrías, para completar la mitad de la cancha. Julián Mavilla, puede ir por izquierda, puede ir por derecha, como una especie de win. Marcos Arturio, un poco más suelto, y Luis López, la referencia en ataque. Ha sido muy generoso e impresionante el informe de toda la semana.